Hola Nenis, ¿qué tal? He caído, he caído de lleno y me he suscrito a LibMonti, o LibMontli, LibMontli, a esto. Hola Nenis, ¿qué tal? No he podido evitar caer en la tentación y me he suscrito a LibMontli. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me encantan los pintalabios, me encanta todo lo relacionado con los labios. Entonces, llevo muchísimo tiempo suscrita al canal de MyCrazyMakeup y gracias a Leti y a mi vicio por los labiales, pues he caído en la tentación. Así que vamos a ver qué hay aquí dentro. ¿Queréis ver lo que viene en la suscripción de noviembre? Vamos allá. Bueno, pues dentro del sobre de la suscripción de noviembre viene esta bolsita, tan cuqui. Y aquí dentro, lo primero que sale de la bolsita es este cupón de descuento que es para la marca Apple Cosmetics, que con el código LibMontli se tiene un 40% de descuento. No tengo ni idea si envían a España, si son buenos, si son malos, no conozco esta marca, así que no puedo decir nada. Y la tarjetita donde por detrás viene la información de los productos. Y vamos a ver quién es quién. Luego lo primero que sale es esta cajita, que no tengo ni idea de lo que es. Virta y Sweet. E-Shadow. No sabía yo que venían cosas de ojos aquí también. Pues esta es... V.A.V. E-Shadow. Y cuesta 7 dólares. A ver si la puedo sacar. ¡Oh! Me gusta, me gusta, me gusta. Esta es la sombra y es un tono que yo utilizo muchísimo como base. Vamos a probar la sombrita de ojos, que no creo que se aprecie en la cámara, porque es un tono piel que no, no se va a apreciar en la cámara. Pero es muy suave, muy, muy sedosa. Me gusta. Me gusta mucho para base, antes de aplicar los colores en los párpados. Me gusta mucho. Luego lo siguiente que sale es un labial de Starlux. Que este, es muy chiquitín. Supongo que es una mini talla, en tamaño original, cuesta 19 dólares. Es muy pequeñito. Y tan pequeñito. Pero el color es muy mono. Este es el color... Vim Petit Young. Esto suena francés. No sé. Es bastante cremosito. Y con un acabado metalizado muy mono. Este para las fiestas de Navidad que se avecinan, puede dar muy buen resultado. Me gusta mucho este tono. Lo dejaré todo puesto en la cajita de información, porque los nombres son un poquito raros. Bueno, siguiendo, sale este lápiz. Lurtanberry Crayon. Este cuesta 24 dólares. Es un tono bastante nude. Un poco bonita. Lo dicho. Este vale 24 dólares. Y es el Lurtanberry Crayon. En el tono... Ah, y es un colorete. Pero bueno. El tono es Camellia. Y es un blush. Curioso. Yo pensaba que esto era todo de labios. Y la verdad es que... Es súper cremoso. Imagino que se difuminara fácil. La verdad es que sí. Es muy, muy cremoso. No está mal. Para verano que me gustan más los productos en crema que en polvo. Es un tono bonito. Así bien difuminado queda bastante natural. Y me gusta. Llevamos tres cositas. Y vamos a por la última. Vamos a por la última cosita. Que es un Liquid Lip. De la marca Apeal. O Apeal. Y vamos a verlo. Lo he desprecintado todo fuera de cámara. Porque no quiero ruido de plastiquitos por aquí. Oh, me parece que este no lo voy a usar. Es este rosa de aquí. El tono se llama Posi. O Posie. Y yo es que no soy mucho de rosas. No quiero decir que no a la primera, pero... Yo es que no soy de rosas. Estoy peleada con los rosas. Que por cierto, el código pertenece a estos labiales. Son Liquid Lips. Con labiales líquidos. Estos cuestan 21 dólares. Y bueno... Con su varita. Y esas cosas. Es un rosa demasiado rosa para mí. Estos tonos no los suelo llevar. Aparte, no me gustan los labiales líquidos que no secan. Entonces, este seguramente lo regalo. Estoy contenta. Me gusta esta suscripción. Bueno, pues esto es todo. La verdad es que estoy encantada. A excepción del labial líquido rosa. Que no me gusta el rosa. Y no me lo voy a poner porque... Que no me gusta el rosa. Y nada, eso. Que no me gusta el rosa. Por si no os habéis enterado. Pero bueno, que todo lo demás me encanta. Y bueno, os explico un poquito lo que ha sido para mí esta suscripción. Ya os digo, es la primera vez. Bueno, yo me suscribí a mediados finales de octubre. Pero no me lo cargaron en la cuenta hasta noviembre. Porque yo ya me suscribí para el paquetito de noviembre. Entonces, a primeros de noviembre me lo cargaron en cuenta. Y ha tardado, pues, unos 20 días. Sobre el 20 de noviembre lo he recibido. La verdad es que muy bien. Yo pensaba que viniendo de Estados Unidos tardaría más. Que capaz que el de noviembre lo recibiese en diciembre. Pero no. Muy bien. Y nada, que ya estoy esperando que llegue el paquetito de diciembre. Que supongo que también lo querréis ver. Si no es así, decídmelo. Y bueno, ya está. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Que os animéis a esta suscripción. Que si os gustan las cosas de labiales, está súper bien. Yo no tengo código de descuento. Pero bueno, hay mucha gente por el mundo que tiene. Yo utilicé el de Leti de My Crazy Makeup. Si no os gusta ella, seguro que hay muchísimas youtubers en el mundo que tienen código. Yo ya digo que de momento no tengo. Ojalá y tuviese. Os lo pondría en la cajita de información. Pero no es el caso. Y nada, que espero que en un futuro sí que tenga. Y eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, un me gusta, suscribíos al canal y no olvidéis activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Así recibiréis una cada vez que suba un vídeo. Comentad, decidme qué os han parecido estas cositas. Si os animáis a suscribiros o os parece que no merece la pena. Lo que queráis. Para eso están los comentarios. Y nada, compartid y todas esas cosas y yo ya me callo y me despido. Eso sí, no sin antes recordaros que si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao.